En esta nueva edición virtual de Peque Diverciencia han participado los colegios San García, Santa Teresa, Virgen de la Esperanza, La Inmaculada, Huerta de la Cruz, Los Pinos, Salesianos, María Auxiliadora y Puerto Blanco, la Casa de la Virgen de Palmones y el colegio Las Américas de la localidad mexicana de Veracruz. La responsable municipal de educación, Laura Ruiz, ha destacado la amplia participación que se está registrando en esta edición que por segundo año consecutivo se tiene que desarrollar de manera telemática para evitar la propagación de la pandemia y el gran nivel de los trabajos preparados también ha sido resaltado por la delegada ya que los alumnos de infantil y primaria durante el curso han demostrado su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Diferentes proyectos desde la morfología de las células que han ido trabajando durante todo el año con sus profesores a los que desde aquí quiero agradecer si los profesores esto no sería posible porque son ellos los que inculcan a esos pequeños el amor por la investigación, por la ciencia y por supuesto dirigidos por Ana Villascusa, presidenta de la asociación y como decía pues desde proyectos enfocados a la morfología de una célula hasta uno que me ha llamado muchísimo la atención en el que ha montado una maqueta perfectamente de lo que sería una ciudad 100% sostenible con lo cual vemos que cada vez están más concienciados con el medio ambiente y con el respeto de nuestro entorno. Los actos continúan hoy con la charla coloquio de la asociación hombre y territorio que girará sobre el tema las tortugas marinas un tesoro escondido en las costas andaluzas dirigida a alumnos de quinto y sexto de primaria así como de primero y segundo de secundaria.